cómo están gente aquí les traigo una receta cómo hacer un rico seco de pollo a mi manera primero acá tenemos el ajito tenemos pimienta amarillo cebollita su sal su aceite tenemos culantro espinaca presas de pollo arroz blanco para como varnición en una olla a fuego bajo echamos aceite una pequeña cantidad de aceite lo movemos caliente un poco luego le echamos el ajito pequeña cantidad de ajo para que le dé sabor a este rico arrocito lo movemos hasta que dore un poco luego le echamos agua en este caso yo usé dos tazas de arroz serían dos tazas de agua lo removemos y echamos un poquito de sal en este caso yo le estoy echando una cucharadita y media de sal está lo removemos bien esto le echamos el arroz de nuestro recipiente está vemos que sobró una pequeña cantidad nuestro siguiente le tenemos que echar todo nada se desperdicia lo movemos bien y lo pasaremos a nuestra olla arrocera listo queda está nuestro arrocito le bajamos el botón para que se cocine ahora pasamos al otro acá tenemos el pollito lo vamos a sazonar echamos salsita una pequeña cantidad de sal igual al aderezo también se le va a echar sal acá le vamos a echar un poco de pimienta listo pimienta y también le vamos a echar un poquito de comido en este caso primero vamos a moverlo a juntarlo y hasta que se mueve el recipiente esta lo juntamos bien para que se mezcle la salsita y la pimienta en todas las presas de pollo listo ahora sí le voy a echar el comino está una pequeña cantidad de comino para que le dé su saborcito que te característico que tienen los guisos en este caso nuestro se quita está listo lo removemos también para que se hunden todas partes acá tenemos nuestra olla le hemos echado un poco de aceite para que caliente un poco y le echamos nuestras presitas de pollo vamos a dorarlas para que estén selladas sentamos ese crocantito al momento de comer hacemos que encajen bien y procedemos a dorarlas listo aquí ya están doradas nuestras presitas a ver vamos a un recipiente en este recipiente de metal vamos a poner nuestras presitas vamos a ver si están doradas si están bien doradas vamos a pasarlo aquí en la ollita se me quiere mover vamos a cuadrarla bien ahí está nuestra piernita vengale para acá vamos este encuentro vamos para acá en las salitas acá en la olla donde hemos frito el pollo le agregamos la cebolla con el ajo luego el culantro con la espinaca la zanahoria la albergita listo salsita con pimienta obviamente aquí tenemos la cebolla con el ajo vamos a remover un poco eso del pollito vamos a otro lado donde aquí encima del plato muy bien vamos a remover esto tiene que dorar aquí ya le hemos echado la salsita la pimienta y el comino vamos a darle una buena removida hemos echado una cucharada una cucharadita de sal un poquito de pimienta y un poquito de comino aquí cuando ya esté dorado el ajo con la cebolla vamos a hacer un espacio al medio echamos el ají amarillo aproximadamente una cucharada lo batimos ahí lo removemos que se junte todo listo viene ahí con las sandalias azules y con medias queda ahí está ya está todo revuelto hacemos espacio también y echamos el culantro con la espinaca para el seco normalmente se echa culantro en este caso como he tenido espinaca le he echado para que le de cierto sabor a espinaca la espinaca también es buena acá lo tenemos todo tiene que ahí está nuestro arrocito que está haciendo listo acá tenemos el culantro con la espinaca todo el aderezo ya está cocinando se lo tapamos unos minutos mientras preparamos la otra jornación que es la papa en una olla con agua hirviendo le echamos un poquito de sal y luego le echamos las papitas ahí está cuidado con no quemarse ahí están nuestras papitas al momento de que hierva le bajamos el fuego para que se cocinen y lo tapamos está nuestro aderezo vamos a echarle el pollito ahí están las presas de pollo listo vamos a moverlo un poco que entre todo el sabor todo el aderezo al pollo esta presita de acá que no se quiere voltear ahí está listo ya fue ahora vamos a moverlo bien 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 y lo tapamos esperamos unos minutos que cocine mientras preparamos la zanahoria y la albergida echale para acá bien ahí está nuestra zanahoria con la albergida lo movemos bien y lo dejamos cocinar unos minutos también listo acabemos un poco como que se está secando el líquido le vamos a proceder a echar un poco de agua que cubra más o menos el pollo para que esté bien jugoso lo movimos bien para que nada se pegue listo procedemos a tapar y acá están nuestras papitas sanguchandose nuestro arrozito que ya vamos a moverlo ahí está nuestro arrozito ya está todo graneado calientito listo el arroz lo tapamos y esperamos hasta que nuestro sequito esté listo y nuestras papas sanguchadas mientras tanto tenemos que lavar los utensilios que hemos usado en este caso yo sé todo esto nuestro caño ahí está y vamos a pasar nuestra lavajilla listo ahí está todo está pasado con su esponjita y vamos a lavarlo perfecto toda nuestra área de trabajo ahora está limpia los servicios están ahí ahí está nuestro sequito preparándose vamos a ver ahí está listo con un tenerosito vamos a pincharle la presita de pollo para ver si es que ya están en su punto en este caso tendrían que pincharse con facilidad a ver a ver a ver a ver vamos a pinchar esta piernita la de aquí ahí está está un poquito durito todavía vamos a esperar unos minutos vamos a dejar cocinando estos estos estas presitas de pollo este sequito a ver a ver aquí ya está ya se ve atractivo delicioso vamos a pinchar y uy uy ya está se deslizan las presas de pollo lo que nos da señal de que éstas ya están listas cocinadas están lo tapamos y apagamos la cocina vemos la papita vamos a ver si ya están cocinadas vamos a pasar un tenedor también ahí están tan suavecitas todas bien también las papitas ya están lo tapamos y le apagamos la cocina perfecto ahora solo nos queda emplatar todo esto ahí está nuestro arrocito el arrocito ya está nuestro sequito y la papa ahí está una porción de pierna acá tenemos otra porción con alita en este caso yo voy a comer la alita vamos a darle su respectiva prueba de calidad está el pollito bien suavecito listo ahí está venga para adentro la papita también a ver con sus salsitas delicioso el arroz como está bien granadito blanquito ahí está vamos a probarle una zanahoria a ver cómo está suavecita la zanahoria va venga para acá otro pedacito de pollo ahí está perfecto bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima cuídense mucho chau chau Gracias.